Vivo en equipón, más que claro, por más que busqué, no me han hallado Rápido es como me muevo yo Soy el velicón, el que no se mueve sin traer un convoy El que de la capi navega el control, y 2019 claro les quedó Que aquí mando yo, carros deportivos en mi colección Mini, mido, azucas y kalashnikovs, todos mis muchachos están al tentón Le gusta la acción, con un buen cigarro me relajo yo Pero siempre al tanto en la corporación Y el supercargado trae un gladiador Para andar tranquilo Diecinueve por los radios, de alta frecuencia, dos aparatos Esperando la orden del señor Cumplo la misión, ropa deportiva o de diseñador En modo campaña, como un marinón Y si toca fiesta, hacemos un fiestón Recuerdo mi sector Taco mal blindada, bien ruge el motor Las dobles rodadas, traen el cincuentón Y mis enemigos me tienen pavor No veo el porqué no Aquí me despido, sigo en la labor No quiero disturbios, quiero discreción Que se la andan cagando, se van pa'l panteón Soy el relicón